Mensaje de los Ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Ante todo, quiero agradecerte que seas parte de esta comunidad, de esta familia sagrada. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por tu aportación y tus bendiciones. Cada día, cada día, estás en mis oraciones, en mis bendiciones y en mis sanaciones. Ahora, acomódate. Respira lento y profundo. Llénate de la luz de Dios y siente cómo la luz de Dios ilumina cada una de tus partículas. Exhala toda la tensión. Toda la densidad. Alinea tus caderas y tus hombros y abre tu pecho. Abre tu pecho. Así, sonriendo, disponte a recibir la energía del amado Arcángel Uriel, el Arcángel del Merecimiento, de la riqueza, de la prosperidad y de la abundancia. Tiene un mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. No temas tanto a la equivocación. De hecho, equivocación significa la vocación de estar en equilibrio. Cada vez que tú tomas una decisión y es una supuesta equivocación, es tu ser buscando y encontrando el equilibrio. Así es que no temas a tomar esa decisión, esa decisión que solo depende de ti. No temas en cambiar tus hábitos. No temas en cambiar tus pensamientos. No temas en hacer algo diferente cada día. Ya que la vida es un regalo, es una experiencia. A través de los sentidos, a través de tu cuerpo, a través de todos los seres implicados. Que tenéis un pacto de almas para vivir esta experiencia. Durante un tiempo, has paralizado tus decisiones. Para no vivir esa equivocación. Y ahí, has retenido. Has paralizado y has estancado tu vida. Ahora, ya tienes la información. Ahora, siente la inspiración para comenzar de nuevo. Para realizar cambios necesarios. Para avanzar de nuevo. Para acometer las equivocaciones que sean necesarias. Hasta encontrar tu equilibrio y tu alineación perfecta. Cada equivocación es una lección aprendida. Cada equivocación es una lección aprendida. Es conseguir mucha más sabiduría. Mucha más sabiduría. Y mucha más valentía. Sonríe. ¡Sonríe! Me encanta verte sonreír. Y que eleves tu frecuencia. Esa sonrisa te alinea con tus dones. Con tus talentos. Con tus capacidades. Y así, liberarte de la culpa. De cómo lo hiciste. De haberlo hecho demasiado pronto. De no haberlo hecho antes. No, no, no. No te mereces cargar con la culpa. Te mereces sentirte libre. Inocente y alineada. Con la divinidad que eres. En alineación perfecta. Con tu ser. Con tu don. Con tu vocación. Con tu misión. En una actitud de total gozo. De total extensión y expansión. En la vida. Vas a tener experiencias. Que te van a ayudar a reír. A disfrutar. A celebrar. Y vas a tener experiencias. Que te van a parar. Que te van a hundir. Y te van a hacer llorar. Todas ellas. Son perfectas. Para que encuentres equilibrio. Porque la vida es cíclica. Tendrás momentos de extensión. De expansión y de avance. Tendrás momentos. De sombra. Y de quedarte ahí. Hasta que ese tiempo pase. Vive cada ciclo. Sabiendo. Sabiendo. Que todo. Es perfecto. Y que todo. Está pasando. Eso te ayudará. A estar más presente. Más alineada. Más alineado. Viviendo. Viviendo. Con dignidad. Con valentía. Con sabiduría. Cada tiempo. Cada ciclo. Cada experiencia. Siénteme junto a ti. No es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje. Te estoy abrazando con mis alas. Te estoy abrazando con mis alas. Ahora. Comparte este mensaje. Te amo mucho, mucho, mucho. Y te envío bendiciones y besitos de colores.